Ya saben, nos vemos en las pumbres del cuerno. Ya saben, nos vemos en las pumbres del cuerno. Ya saben, nos vemos en las pumbres del cuerno. Ya saben, nos vemos en las pumbres del cuerno. Ya saben, nos vemos en las pumbres del cuerno. Ya saben, nos vemos en las pumbres del cuerno. Ya saben, nos vemos en las pumbres del cuerno. Ya saben, nos vemos en las pumbres del cuerno. Ya saben, nos vemos en las pumbres del cuerno. Ya saben, nos vemos en las pumbres del cuerno. ¡Gracias! ¡Gracias!